Durante toda esta tragedia, en todo el mundo, lo primero que le quitaron a los cieles son los sacramentos. Mueren sin confesión, extrema unción, comunión, y una vez muertos, directo al crematorio, no hay misa de exequias, pastores lejos, y huérfanas las ovejas. Van en estos meses, 250 mil muertos por el virus a nivel mundial. Pero, 155 mil personas mueren diariamente por diferentes motivos en todo el mundo, a quienes también se les negaron esos servicios. Hasta la fecha, unos 18 millones de personas, y contando, han muerto sin acceso a los sacramentos. Quizás muchos de ellos ni siquiera los querían. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando vierais, pues, la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24.13. Los católicos llevábamos más de 40 días sin misa, ni sacramentos. En Italia no hubo ni miércoles de ceniza, y en el mundo no se celebró la Semana Santa, ni la Pascua, y para los católicos de China es aún peor. Están tumbando a las iglesias. Luego de la traición a la iglesia, que denunció en plena Navidad el Cardenal Zen, y como van las cosas, no habrá Pentecostés en las iglesias. Abro comillas nuevamente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 2.1-4. El primer Pentecostés fue en la casa de María, madre de Marcos. Así que, en el lugar que estemos reunidos, en compañía de la Virgen, luz en este sábado santo que vive la iglesia, será este nuevo Pentecostés. No sabemos si después de alguna novedad. Porque los tiempos de Dios son diferentes. El viernes santo de la iglesia ya pasó. La Pachamama en el lugar santo marcó ese día. Ahora viene todo lo que dice el último libro de la Biblia, en su lenguaje de caballos, jinetes y sellos. Podemos entrever las cosas que sucederán. Abro comillas. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.20